Y me gustaría que me pongas cualquiera de Michael Jackson. Un besito. Adiós. Hombre, pues claro. Me parece muy bien que tengas muy buen día de cole. Voy a buscar alguna molona de Michael Jackson y la ponemos enseguida. Pero os quiero presentar a una gran ilustradora, a una gran autora de cuentos infantiles, a alguien que tiene magia en las manos y que se llama Ana Gómez, mucho más conocida por su apellido Gómez. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar contigo. Buenos días a todos. Sí, sí. Hay muchos amigos ahora en el coche a punto de llegar a casa o que todavía no han salido porque viven cerquita, Gómez. Sí, qué bien. Ya empezar otra vez el cole. Efectivamente. ¿Tú cuando eras peque, a ver, tú tenías el cole cerca o te tocaba hacerte una excursión hasta el cole? Pues lo tenía lo suficientemente cerca como para ir andando, pero era un ratito. La verdad es que sí, tenía bastante trayecto. Pero bueno, como iba con mis hermanos, con amigos y eso, se me hacía rápido. Era un paseíto para llegar al cole ya activo, porque cuando tienes que dar un paseíto hasta llegar al cole llegas muy activo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que nos lo pasábamos bien. Oye, enhorabuena. Enhorabuena porque qué maravilla de libros. En general todos los que tienes. Pero Dirila Cocodrila sé que para ti son especiales porque has hecho muchos libros con otros compañeros y compañeras. Pero Dirila Cocodrila, eres autora de los dibujos y de los textos y de todo, ¿verdad? Y de los textos y de todo. La verdad es que sí que para mí ha sido un reto. Porque encima era una colección, porque a veces sí te sale uno, pero luego tienes que continuar. Y vas viendo así cómo se van desarrollando los personajes. Les das más recorrido. Qué maravilla. Oye, te voy a poner algunas notitas de voz que nos han llegado al 611-446-346, porque me van a ayudar a hacerte esta entrevista los peques de Diver Club, ¿vale? Fenomenal. Venga, vamos allá. Hola. Hola, Ana. ¿Tú dibujas todos los días? Uh, sí. Dibujo todos. Bueno, menos los fines de semana, porque ya dibujo tanto durante la semana que ya el fin de semana me apetece leer, me apetece salir con los amigos, ir al cine, pero dibujar lo dejo para la semana. Ana, es que una ilustradora como tú, si no tiene tiempo de ocio, tiempo de dar paseitos, volvemos a los paseos, o de ir al cine o al teatro, o estar con los amigos, luego cómo te inspiras, es imposible. Claro, claro. Hay que hacer otras cosas y no solo dibujar y dibujar. No sacas ideas. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de Dirila Cocodrila, porque además, como tú dices, es una colección que viene muy bien para los peques que están aprendiendo a leer, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, el texto es en mayúsculas, son textos cortos, pero frases sencillas, pero con mucha historia, que a la vez tienen mucho contenido de humor también, y ocurren muchas cosas. En poco tiempo, pues les ocurren muchas cosas. Qué guay. Y yo creo que eso, el que los niños vayan pasando página y ven que ocurren cosas y que están leyendo, de hecho, pues yo creo que eso les motiva bastante. Y tanto que sí. Más notitas de voz que nos llegan por aquí. Hola, hola. Hola, Víctor. Quiero decirte que yo tengo los tres libros de Daniel la Pirata. Soy su fan número uno. Si sacan el libro de Daniel la Pirata cuatro, yo me lo cojo corriendo. Y por favor, y por favor, le puedes decir a la autora que muchas gracias por haber hecho esos libros. Y por favor, ¿puedes escribir alguna canción de esa que la me da igual? Un besito. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Pues algo habrá, algo habrá, sí, claro. Yo le doy las gracias también, porque como esto lo hemos hecho en equipo, con Susana y Sen, pues las dos estamos muy agradecidos de que os gusten tanto esos libros. Qué bien, qué éxito tiene Daniel la Pirata. ¿Sabes que hoy es el día de hablar en pirata, Ana? Ah, no lo sabía. Llevamos toda la mañana... ¿Y cómo se habla en pirata? Eso no lo sé. Pero bueno, Grumetilla. Grumetilla Gómez. Tienes que hablar en pirata. ¡Al abordaje! Ah, bien, bien, bien. Entonces sí. Tienes que preguntarle a Daniel la Pirata, está claro. No queda otra. Sí, 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 sí. A ver, más notitas de voz. Más notitas de voz que nos llegan por aquí. Al 611-446-346. Hola, hola, hola. Hola, Ana. ¿Te dibujas desde que eras pequeñita? Sí, yo creo que todos los niños hemos dibujado. Y nos ha gustado dibujar. Pero yo era más, más que dibujar, era de guarrear. De coger cosas, mezclarlas. Luego ya lo de solo dibujar, eso ya fue mucho, mucho, mucho más adelante, ya cuando era mayor. Bueno, pero es que muchas veces experimentando, haciendo colas, recortando, pegando. Sí, total. Poniendo trozos de pintura o pegotes de pintura. Así es. Se hacen cosas muy chulas, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. Luego ya eso es crear. Luego ya vienen los dibujos y el hacer que hablen los dibujos, todo eso. Oye, Drila Cocodrila, bueno, hay un cuento que se llama Darle al Coco, que creo que es el primero. Sí. Luego está Esto es trampa, soy genial. ¿Hay que leerlos por orden o se pueden leer? Se pueden leer indistintamente porque cada capítulo trata un tema, pero luego ya los personajes los vas conociendo según van en cada capítulo. Genial. Pues, ¿sabes lo que me gustaría mucho, 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 Gómez? Sí, dime. Me gustaría que un día, un día, me prometas que te vas a venir a los estudios de Sol Radio, invitamos a unos cuantos peques para que te hagan entrevistas ellos y te traigas un lapicero y nos hagas ahí, que guarres el papel con los peques o que lo guarren ellos contigo. ¡Uh, me encantaría! Sí, sí, sí. Que, por cierto, haces un montón de talleres chulos, chulos, por ahí, presentando ahora a Drila Cocodrila, ¿no? Sí, estamos haciendo marionetas con pinzas de la ropa y la verdad es que les están cantando porque es que es terminar de hacer la marioneta y ya se ponen a jugar con ella, hablar, muy bien. ¿Cómo te seguimos en Instagram? Los papis que nos estén escuchando, ¿cómo te pueden seguir? Pues estoy como Gómez Illustration, o sea, con dos L's, porque está puesto en inglés, porque también trabajo para el extranjero, entonces, así, Gómez Illustration, me pueden encontrar. Ya te estoy siguiendo, todo el mundo a seguir Gómez Illustration y no nos perdemos absolutamente nada. Te mandamos un beso grande, grande, grande y gracias por hablar con Diver Club esta mañana, ¿eh? Venga, un beso muy grande, que paséis bien el día en el cole.